Música 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 Hola Que tal brother Bien Vamos Ritern Yo no me lo conozco Después de 22 años Vamos jugando con Pablo Ah que viene Hola Yo viene mucha gente Me ha apagado el teclado Chicos Chicos Yo te cubro Te cubro 27 Muero 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 Estoy mal Hay una aquí Si eh Pablo Un doble zinc ahí en gasolinera Pablo esta bien eh Wow Yo a Pablo lo veo comodo Si no Vale Necesitais mi ayuda Si yo si yo si Un trio entero chavales muero Vale Yo estoy franqueando la zona Chavales por favor Vale estoy yendo pero es que Es que estoy diciendo una hora y fuisteis Bro pero entre tu yo hay 4 tríos y estoy Osea en 70 de vida Vale 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 Caléalo Si que esta aqui dentro eh Espera Ese lleva una hostia Ese se esta desangrando ahora mismo Con mi Calmo A la que tu pegues una yo pego otra 17 Buena Pegaste pegaste eh Si 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 yo confié Tu no dijiste A la que tu pegues una yo pego Vente Jay Si Pero Jay La vida no la sube 17 Sube la vida Que esta Que esta flanqueando ya Lleva despejado 20 minutos Es bueno es bueno Un pibes aquí Muchos pibes No tienen vida Le quite todo Estan todos o no Estoy aqui volando eh ¡Muerto! Por parte de Pepit Como un traste Como un traste aqui bro Como un traste No puedes entrar No Vente en mi Para para Abajo mio Otro de Joder Nueve Uno conmigo con el spaz con el spaz No 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 puedo Es que estoy llegando ¡Bueno! ¡Bueno! Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Dead ¡Ahí! ¡Detrás! Está tocadísimo ¿Qué has hecho Jay? Esto carga enseguida ¿Viene coche? Hay una vida Fórmula 1 Me puse ahí Me ha pegado mucho eh Bueno estoy contigo ¡Eres un tiburón! No tengo nada Viene otro trigo Vete, vete ¿Te pierdo aquí? Ni un mini tienes Boxeo uno aquí eh ¡Vente, vente! ¡Boxeo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! No te veo, no te veo Estoy contigo Una buenas horas Es que... ¿Dónde estaba? El tío Te puste de la cuenca ¡En tu cubo! Yo estoy yendo a pushear eh Estás justo aquí eh Me tira mini Aguanta uno abajo ¿Bueno? ¡Aquí! ¡Hostia! ¡Aquí viene! ¡Jesucristo! ¡Nos estamos acercando! ¡Son peligrosos! ¡Sin escudo uno! ¡Totalmente por acá! ¡Uno a uno! ¡Tira uno! ¡Vamos! 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 ¡Vamos en el juego bien! ¡Nos necesitaba escudo, no! ¡Aquí, aquí! ¡Vamos allá! ¡Headshot! ¿Pero cómo lo tenaste de esa manera? Porque le metí... Le metió gas. Le metí el truco, claro. Le metió gas del 98. ¿Dónde están los demás? Aquí, aquí. ¿Pero a dónde pillaste el pack? Aquí, aquí, aquí. Ah, está bien. ¿Dónde vamos? Donde vaya Pablo. Vale. Estoy yendo. ¡No me lo creo! Otro Linkedin de esos. Sí, otro Linkedin. Sí. Creo. No, aquí. Sí. Sí. ¿Los tienes ahí, Publix? No, usted. Tiene pinta, eh. Perdón, perdón por no hablar. Estaba concentrado con un hijo de la gran... ¿Tienes que llevas persiguiendo desde...? Sí, sí. Hostia, puta. De la persecución, eh. Sí. Somos la policía. Alto ahí. Placa. El dios del crack. Venga. ¿Dónde están? Venga. ¡Dios! Mátalo, eh. Vale, dale. Fuera, fuera. Pruera. Que no me remate, Ray. Que está abierto esto. ¡Muerto! De nada. Sí, de nada. Venga aquí... Lo que quieras. Gente aquí, gente aquí. Calmo. Estoy contigo. Si, contigo. Se fueron... Noooo. Lo rompí. No sé por qué lo siento. ¿Cómo lo rompiste? Yo qué sé. Me puse nervioso. 28. ¿Puedes holdear, Pablo? Sí, 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 sí. Muy jodido. Holdeo, tú holdeo. Si no holdeas, avisa menos, fuerza. Sí, sí, estoy holdeando, pero sí. ¡Se mete mi box! Venga, venga. Vaya hostia, te he pegado. No me lo puedo creer. Ya me está tocando la polla esto. Fuera de aquí. Tengo una... una scratch. La curo, ¿eh? No se la doy, ¿eh? No se la doy, ¿eh? Tranquila, hombre, chaval. No se la doy. No, guay, lo tenía. No. Te murió solo. De nada, equipo. 26 kills. ¿Cómo que 26 kills? Sí. No. Sí. ¿Cuántos me hice yo? Cero. Ah. No. 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 No, no, no. Sí. No, no. No, no. No. No, no. ¡Gracias!